Tras el descontento general de la ciudad, tras los cambios de circulación y lo que viene, en San Sebastián se ha procedido a convocar a determinados colectivos que tienen alguna relación con la vida social de la ciudad. La concejala Pilar Arana envió una nota al Real Automóvil Club Vasco Navarro para invitar, que no suele ser frecuente, a una reunión de trabajo a la que asistió nuestro presidente, Pedro Martínez de Artola. ¿Qué dijo la concejal? ¿Cómo fueron las cosas, Pedro? Hola, buenos días. Pues mira, la concejal, no sé lo que diría, porque no estaba. Nos invitó la concejal, firmó la estimada amiga Pilar Arana Pérez en la convocatoria, pero ahí nos encontramos, si no estaba, preguntamos a ver si había alguna persona responsable de la política municipal que formara parte de la concejalía también, ya que no estaba ella, ¿no? y nos dijeron que no, no, que ahí había una empresa privada que era la que nos iba a atender. O sea, han contratado a una empresa privada para informar a los colectivos tras la invitación que formula la propia concejala de movilidad. Lo estoy entendiendo bien. Exactamente, así de claro. No sabemos por qué. Bueno, sí sabemos por qué. Porque nos lo dijo el propio representante de la empresa, nos dijo textualmente, que dado el malestar que había en la ciudadanía y que dado que los tiempos se acercaban en relación a las elecciones de primavera del año que viene, hace unos días, textualmente, el ayuntamiento les había contratado para que se ocuparan de atender el tema curioso de la torre en Donostia. La gente no está muy enterada porque no fue una reunión, además, planteada en plan personal con cada asociación o colectivo, sino en un grupo heterogéneo. El desconocimiento absoluto que tiene la ciudadanía de un proyecto que no se nos ha presentado, que en esa reunión nos dejó el responsable de la empresa que acudió a recibirnos, a ver qué opinábamos y qué sugeríamos, y le dijimos, por lo menos yo personalmente, que no tenía ni idea de ese proyecto, no se nos había presentado, y cuando se nos presentara opinaríamos, mientras no se nos presentaba, y exigimos y pedimos que primero se nos presentara el proyecto, se nos dé las explicaciones de lo que pretenden hacer, de lo que han hecho sin informar, de lo que han informado y no han hecho, es decir, tener conocimiento para opinar. Una falta de transparencia absoluta, y bueno, fue una situación un poco kafkiana, y siguió la reunión, pero sin nadie del ayuntamiento, claro.